Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor y miro en el espejo y veo mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Creí que tu vida era mía que tú me querías como yo le quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Si hubo sol en el cielo y alegría de vivir después Y vas porque yo quiero que te vaya que a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras amor Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente eso Ay, qué laureles tan verdes Qué flores tan encendidas La única estrella Que tiene mi cielo Se está nublando Se está nublando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La vas tapando Y aunque yo quiera Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Por lo que no es antes de te No me vieras Te hablé sin que me vieras Me iré sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Me iré sin que me vieras Te ayudaré sin que me vieras Con un dolor dentro de mí Te juro el corazón que me... Te juro el corazón que me... Te juro el corazón que me... Algo más... Que las estrellas al anochecer... Olé... Fíjole... Los ojos de la española... Te juro el corazón que me... Amén... Te juro el corazón... Yo... Fui feliz... Mirando aquellos ojos de mi amor... Yo... Nunca vi... Y en el parco iris... Su color... Y en el parco iris... Y en el parco iris... Los ojos de la española... Que yo amé... Hojas de amor que nunca... Olvidaré... Te juro el corazón... Te juro el corazón... Te juro el corazón... Te juro el corazón...